Esta calculadora lo que te va a dar es según lo que usted gana, es decir, tu mensualidad, si sea por hora, por ingreso anual o lo que ganes al mes. Bueno, te va a decir según tu ingreso y tus gastos para cuánto puedes calificar para un préstamo FHA y para un préstamo convencional. Llevo cinco meses haciendo esta calculadora que la voy a poner de gratis para todo el mundo. Así que un aplauso. Yo tenía algunos clientes que me preguntaban, Juan Carlos, yo lo máximo que puedo afrontar es un pago de dos mil quinientos dólares. Y es por eso que dije, Juan Carlos, por qué no te inventas otra fórmula diciendo si yo quiero un pago de dos mil quinientos máximo, cuánto era lo que podía calificar esa persona? Y aquí mi gente cree esa otra fórmula. Hasta acá al fin, ya casi terminada la tabla que le va a beneficiar a todo el mundo, a los clientes que están queriendo comprar casa y a los realtors que están ayudando clientes a comprar casa y a los prestamistas también. Esta calculadora que estoy casi terminando, lo que te va a dar es según lo que usted gana, es decir, tu mensualidad, si sea por hora, por ingreso anual o lo que ganes al mes. Bueno, te va a decir según tu ingreso y tus gastos para cuánto puedes calificar para un préstamo FHA y para un préstamo convencional. Para que tengas una idea para hacer esto, yo estuve consultando con prestamistas de bancos diferentes y según me han dicho algunos de ellos, una tabla de esta para que un banco la compre cuesta alrededor de dos millones de dólares. Por supuesto, las tablas que tienen hecho ellos están mucho más acabadas, son mucho más profesionales, pero te cuento que no están muy lejos de esta, porque lo que yo tengo acá es la misma fórmula que utilizan ellos. Según lo que usted gana y lo que usted gasta mensualmente, te puede calcular cuál es tu pago mensual y para qué valor de casa puedes calificar. Una de las cosas que yo me frustraba era cuando, por ejemplo, un prestamista calificaba a un cliente para 500 mil dólares y le decía, bueno, señor cliente, si usted quiere comprar una casa de 500 mil dólares, este va a ser su pago y este va a ser su down payment y este va a ser su costo de cierre. ¿Qué pasaba cuando nosotros, los realtos, que no tenemos para nada licencia de prestamista y el cliente ya no quería comprarse una casa de 500 mil y quería comprarse una de 450 mil o de 400 mil? Entonces me preguntaban, Juan Carlos, ¿cuánto es el pago mensual y cuánto es el costo de cierre? Y lo primero que te dicen cuando se saca la licencia de Real Estate es que ni tú eres abogado, ni eres prestamista, ni eres inspector y ten cuidado con dar respuestas de lo que tú no tienes licencia. Entonces, bueno, te sabes cómo te pone la incógnita, por supuesto que muchas veces, la mayoría de las veces nosotros decíamos, ¿sabe qué? Esa es una muy buena pregunta para el prestamista porque ellos son los que tienen licencia y ellos son los que te pueden decir. Pero entonces, ¡tarán! ¿Qué fue lo que yo creé? Como yo soy ingeniero y me gustan los números y le gusta meterme en la pelusa, en la contrapelusa, bueno, me creé una calculadora que me puede dar estos números lo más aproximado posible. Te confieso que no me ha sido fácil ya que he tenido que buscar fórmulas y reformulas de cuál es el interés compuesto. Este interés compuesto lleva más de cinco siglos, posiblemente que ya se inventó. Lo que pasa es que hay muchos detalles que los Juancon han agregado a ese interés compuesto para poderlo hacer un poco más complicado. Y por supuesto que dependa de informáticos, matemáticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ya les dije, a mí me gusta el reto y bueno, aquí les traigo la calculadora para un affordability calculero. Te puedo asegurar sin temor alguna, con mucha humildad, hasta donde yo he encontrado, a menos que sea una calculadora profesional de un banco, la que hay de gratis por ahí, le faltan muchísimas cosas para parecerse a esta que he creado. Y por eso específicamente me creé una, yo a mi gusto, que tuviera todas las cosas que las personas me preguntan. Y porque una, si me daban los taxes de una forma, me lo daban anuales, a otro me lo daban mensuales. O me preguntaban, por ejemplo, el down payment, a veces me lo podían poner por por ciento, a veces me lo ponía con cantidad monetaria. Entonces hice una que fuera versátil. Para eso tuve que hacer 500 despejas a la fórmula. Llevo cinco meses haciendo esta calculadora que la voy a poner de gratis para todo el mundo. Así que un aplauso y congratulations and you welcome para todos aquellos realtos y prestamistas que van a necesitar esta tabla. Porque lo más lindo que me ha enseñado la vida es que cuando usted pueda aportar cosas, Dios le va a ayudar. Así que esto es gratuito para todo el mundo. Así que espero que lo aprovecho. Y en cambio lo único que le pido es ese like. Porque ya casi estoy haciendo una tabla, no sé si cerca de esa de dos millones que tienen los bancos por ahí. Pero por lo menos te va a dar casi que el mismo resultado. La diferencia va a ser así de re chiquita. De hecho te puedo decir que cada banco tiene diferentes tablas. Eso es asegurado. Así que si usted va a Wells Fargo y usted va a Banco de América, las tablas van a variar. Pero lo que sí le puedo asegurar es que la fórmula del interés compuesto está correcta. Es que te explico por qué cada banco va a tener resultados diferentes. Porque ellos le ponen FII diferente a cada fórmula por detrás. Así que nunca te vas a encontrar que el pago mensual de un FHA o un convencional va a ser lo mismo en Wells Fargo que en Banco de América. Porque uno te cobra un interés, el otro te cobra otro interés y te ponen variables diferentes en cada uno. Así que te puedo asegurar que la mía está muy parecida a la mayoría de todas ellas. Por ahí teniendo en cuenta todos esos factores. Aunque te puedo confesar que faltan muchos detalles para lograr perfeccionarla lo mejor posible. Es decir, por ejemplo, a esta todavía le falta vincularla con tu crédito. Porque según tengas tu crédito va a ser diferente el resultado del pago mensual y para cuánto vas a poder calificar. Esta tabla la estamos haciendo con el suponiendo que tengas un supercrédito de más de 780. Si vas a un banco y tienes un crédito menor posiblemente califiques un poco menos. Porque ellos te ponen una penalización la cual crearon después del 2007, 2008 con el tema de la crisis inmobiliaria. Eso todavía no lo he incorporado acá. Pero esto te va a dar una idea bastante cercana. De nuevo, estoy suponiendo que tengas el mayor de los créditos. Y si quieres saber cómo tener un crédito de más 800, cómo yo pudo hacerlo, cómo usted también pudiera hacerlo. Le aconsejo que mire este video que hablo de cómo hacer el crédito más de 800. Entonces, volviendo al tema, no solamente hice esta tabla que te dice, por ejemplo, acá. Vamos a decir que usted gana 25 pesos la hora. Te va a decir para cuánto vas a calificar. O si usted dice, si yo gano 50 mil dólares al año, ¿para cuánto pudiera calificar? Según el interés que haya en el mercado en el momento. Y según el down payment que usted va a poner en el momento. Por supuesto, todo esto va a depender de las deudas que usted tenga, del interés que esté y de, bueno, otros factores. El FHI y el convencional van a variar en dependencia del DTI que tenga. Yo le tengo ya valores predeterminados lo más exactos posible. Usted también tiene la posibilidad de venir a los avanzados y cambiar todos estos valores. Así que si usted sabe, por ejemplo, los taxes anuales que tiene la casa que está mirando, usted lo puede cambiar acá. Viene aquí, le selecciona y le pone los taxes anuales que usted quiera. Y le va a cambiar todo lo que está ahí. Ahora, eso está muy bien, pero yo tenía algunos clientes que me preguntaban, Juan Carlos, yo lo máximo que puedo afrontar es un pago de 2.500 dólares. Entonces, Juan Carlos, esta tabla ya se me volvía como que inservible porque no tenía ninguna forma de yo poder cambiar el pago mensual de la casa para decirle cuánto era lo que iba a calificar. Y es por eso que dije, Juan Carlos, ¿por qué no te inventas otra fórmula? Diciendo, si yo quiero un pago de 2.500 máximo, cuánto era lo que podía calificar esa persona. Y aquí, mi gente, creé esa otra fórmula. Para aquellas personas que, Juan Carlos, ¿cómo puede encontrar esta fórmula? Las voy a poner en el link de la descripción de este video para que usted pueda comparar. De nuevo, esta fórmula la estoy remodelando. Puede ser que tenga uno que otros errores todavía. Esto te va a dar un número bastante aproximado. Yo la estoy chequeando diariamente. Así que si usted es prestamista y me puede poner en la descripción cualquier cosa que vea que le falte, por favor, dígamelo o cualquier número que te dé erróneo. En este caso, puse un FH en convencional. Todavía estoy pensando si dejo el FH en convencional porque cuando el pago mensual es el mismo, hay muy poca variación. A menos que usted ponga un down payment más del 5%. Si usted pone un down payment para los dos más del 5%, hay solamente una cosita que te va a variar y es el PMI, el Private Monkeys Insurance. Si te das cuenta, pudiera variar. La verdad, una de las cosas que yo no he encontrado, si usted es prestamista, te voy a agradecer un mundo que me escribas un mensaje. Si usted supiera cómo es que cambia el Private Monkeys Insurance de un préstamo convencional. Por ahora, yo solamente puse para que usted lo pudiera cambiar ahí a su gusto, según lo que le dice el prestamista. Ya las calculadoras de los prestamistas prácticamente que vienen predeterminadas. Yo tengo una fórmula por detrás que nos dio un prestamista de cómo calcula el PMI de un préstamo FHA en dependencia del down payment y del valor de la casa, entre otros factores. Pero bueno, no tengo esas reglas por detrás para el convencional. Así que si usted es prestamista o sabe cómo calcularlo, le voy a agradecer un mundo que me ayude a darme la fórmula general para yo poderla programar por detrás de esto. Llevo, como te digo, 5 meses tratando. Son muchos pedacitos que hay que poner juntos para poder lograr esto. Así que, you're welcome. Yo sé que te va a gustar esta tabla. También estoy vinculándola con poner pagos extras para que te diga en cuánto tiempo pudieras pagar la casa si tienes un pago de $2,500 y le haces un pago extra de, no sé, $300. Eso todavía es lo último que le he estado agregando. Hay algunos errores que estoy corrigiendo por ahí. Pero para el tiempo, depende de donde usted vea este video. Si lo va a ver y ha pasado más de 15 días, posiblemente ya nosotros hemos arreglado estos problemitas que tenemos en este momento. Ya te digo, esto está cogiendo un pastelito acabado de salir del horno. Todavía se ve muy rico, pero si lo comes te puede quemar la lengua. Es un decir, pero sí está funcionando la mayoría de las cosas. Por ejemplo, lo que es el pago mensual y el préstamo no debe de tener ningún tipo de problema porque esto viene de la fórmula del interés compuesto prácticamente. Y discúlpeme, todavía tenemos un Spanglish mezclado aquí. Aquí dice, ¿cuál es el máximo pago mensual que pudieras afrontar? Entonces usted pone su pago mensual y le va a salir el préstamo que le va a tener en dependencia, de nuevo, del interés que usted tenga, que esté en el mercado y del down payment que usted vaya a poner. Bueno, ya sabe, aquí tiene dos formas de calcular para cuánto usted puede calificar o para si tiene un pago mensual. Usted dice, bueno, este es mi pago mensual. ¿Para cuánto voy a calificar según ese pago mensual? Y si yo gano 50 mil dólares al año, ¿para cuánto voy a poder calificar dependencia de mis deudas? Otra de las cosas que estamos agregando nueva es que si usted le pone, bueno, yo tengo 2.500 como el pago mensual y le pongo 100 dólares extra al pago mensual, según el interés y el down payment que le ponga, le pusimos un desglose de amortización para que usted pueda saber cuánto usted se ahorra y cuánto tiene que pagar de interés. En este momento que usted está viendo este video, este número está erróneo, pero es cosa que vamos a arreglar quizás mañana, ya cuando usted vaya a jugar con esta calculadora, va a estar esto arreglado. Son cositas que yo estaba desesperado por enseñarle esta tabla y bueno, probando un poco me di cuenta, pero bueno, quería enseñarle la tabla para el momento que usted va a estar viendo esta tabla, ya estos números van a estar arreglados, porque en realidad nosotros tenemos una tabla donde realmente comprobamos y me di cuenta que esos números estaban un poquito equivocados. Pero eso es lo que estamos haciendo con un equipo de inteligencia que tengo en el equipo de Juan Carlos Carrera, porque ya te digo, es una ventaja que vine a este país con ya una ingeniería, por lo tanto me gusta ir un paso más adelante que la mayoría de las personas. Y sí, trabajo bastante duro, no te lo voy a negar, pero me siento satisfecho con darle la mayor cantidad de ventaja a las personas que quieren comprar o vender una casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. La verdad, honestamente, humildemente, hay muchos buenos realtos, pero yo sé que no hay muchos haciendo este tipo de cosas y bueno, de hecho, los prestamistas que me están ayudando a hacer esta tabla, la verdad que me han dicho que ellos siempre han utilizado una tabla que le pone el banco, pero nunca han sabido dónde salen los números. Ahí fue donde a mí me dio la curiosidad y por la necesidad que tienen mis clientes, por la cantidad de preguntas que me hacen mis clientes, ya yo voy a tener esas tablas ahí y voy a educar a mis clientes a usar esas tablas. Esas son una de las ventajas de usar al equipo de Juan Carlos Carrera. Y bueno, no importa en qué parte de Estados Unidos usted está, tiene de gratis esas tablas ahí que las está viendo. Le voy a dejar los links aquí abajo para que las puedan utilizar y lo comparen con lo que tienen los prestamistas por ahí. Si hay mucha diferencia, mi gente, pues bueno, compárenlo con cualquier otro banco para que usted doblecheque, pero esos datos son mediante una fórmula, por lo tanto, deben dar lo más parecido posible. Pero muchas veces los bancos ponen números por detrás o FIB extras por detrás, que por eso es que yo me inventé esta tabla para tener una idea bastante cerca. Y bueno, cuando no me dé el resultado igual, lo voy a consultar con otro banco a ver quién me dé el mejor número. Lo mejor, mi gente, es hacer shopping. Eso es lo que yo siempre le digo a mis clientes. Y por supuesto, le aconsejo también que haga shopping, a buscar el mejor reactor, porque estoy seguro que hay muchos muy buenos por ahí. Pero le agradezco a todas las personas que ya han confiado con el equipo de Juan Carlos Carrera, porque nos han hecho, de nuevo humildemente, pero muy alegremente, le digo que nos han hecho el top 1% de aquí de los Realtors en el estado de Nevada. Así que si quiere que usted vive en otro estado de los Estados Unidos, pero le gustaría que nosotros le recomendáramos a otra persona, a otro Realtor en otro estado, pues con gusto lo podemos hacer. Déjenme en los comentarios de qué necesita. Nosotros chequeamos esos comentarios muy frecuentemente. Y más si lo dejan a las 12 del día, cuando salen estos videos de lunes a viernes. Eso ha sido todo por hoy. Mi gente, les agradezco por estar sintonizados. Que le dejen un like a este video, un comentario, para yo poder saber qué es lo que usted necesita. Critíqueme esas tablas, porque eso me va a ayudar muchísimo. Y el que no lo critican, nadie lo conoce. Y nunca ha tenido el sabor del éxito. Así que para mí va a ser un placer que usted me diga en qué puedo mejorar. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.